La oveja ya es singular Ser tu amiga aunque no sepas hablar Es peculiar La vida con la oveja ya La oveja ya es singular Los frutos nadie va a poderlos igual La oveja ya es singular Los frutos nadie va a poderlos igual Los frutos nadie va a poderlos igual ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!